Hola a todos víveres, es el nuevo video en el cual haremos un par de cosas También los invitaré a unirse a la alianza, así que quédate en el video Y continuemos con este video Vamos a mostrar como subir los personajes a nivel 70 Vamos a ir para eso A equipo, aquí vemos a mi primer personaje a nivel 70 Acuérdense que estuve 19 días sin poder jugar porque tuve problemas con el internet Por eso no puedo tener más personajes a nivel 70 Y menos, y bueno, en esos 20 días perdí varios cristales Dos semanas, sí, perdí casi 300 cristales Lo que sería doble dimensional Y bueno, vamos a lo que importa Para subir el personaje, como ven Por ejemplo, Doctor Strange Ven aquí, buscar potencial Bueno, este potencial para empezar a subir el nivel 70 Se desbloquea, como dice aquí, en los jefes mundiales Para eso vamos a ir, vamos a hacer el jefe mundial definitivo Que por lo general hago a próxima medianoche Ya que ahí voy subiendo los niveles Y entramos Entramos a definitivo Ya que ven, también estos son materiales necesarios para poder subir el equipo Que ya en instante mostraremos Pero en este momento vamos a mostrar a Doctor Strange O vamos a matar a otro personaje Para poder subir Por ejemplo Spider-Man Y el soldado del invierno Vamos a poner estos dos personajes Ya que estos dos personajes que se ven aquí Al lado de Logan Son personajes Que se pueden subir a nivel 70 Obviamente hay personajes que no Todavía no Y personajes Que Le falta todavía Una nueva actualización Espero que te guste el video Hace ya En el canal Un video comentado No se subió hace dos semanas Así que espero que apoyen de nuevo El canal Con su like Compartiendo Comentando Esto lo vi Que Yo ni yo sabía Así que Vamos a ver si bloqueamos A algún personaje Para que se empiece a subir a nivel 70 Así vemos los materiales Pero son Cristales Vamos a verlo dentro de un rato Para que entiendan mejor Pero se usa Los materiales más conocidos Son la Antimateria Negra Y las piedras Del caos Que se sube Estaba subiendo el nivel Y a medida que vas subiendo el nivel Se vas bloqueando Mejor dicho El nivel 62 Se sube El nivel Con las biometrías Tipo jefe mundiales Ahora vamos a bloquear O sea Cada nivel Que se desbloquea Se desbloquea con antimateria Para poder subir Ya me van a entender mejor Cuando lo vaya explicando En cuestión de segundos Con Logan Me van a ir viviendo El superpoder El superpoder Del artego mítico Obviamente me faltan Algunos trajes Para poder Desbloquear Algunas opciones Dentro del uniforme Pero Así como lo ven Hace 300k Obviamente El capital americano Lo va a superar Por eso Me compre El traje Y también Ya que estamos ¿Qué traje recomiendas Comprar de Infinity War? Ya que estamos Obviamente El capital americano Primero Bueno Ahí lo mataron Comentar Y Es un poco complicado Pero ahí está Y le ganamos Con Spider-Man Homecoming Bueno Yo otra vez me lo ofendé A Spider-Man De Infinity War Y le gané con Homecoming Así que Ahí vemos Como ven Por poquito Nos subieron Por poquito Por nada Prácticamente Para poder demostrar Así que vamos a usarlo A estos personajes En un jefe mundial común Para que también pueda Ahí nos van también Materiales Como vieron Para que puedan ver Vamos a usar Vamos a hacerlo En el Desafíos A ver Bueno Obviamente esto Es nada que ver Vamos a ir Apocalipsis Definitivo En preparación Vamos a ir A normal Que propensas Entramos Listo Vamos a usar Espero que se puedan usar Los mismos personajes Que recién usamos A ver A ver A ver No se pueden usar Pero bueno Ahí vieron Que se desbloqueaba A ver No se si hay otro personaje Que ya esté listo Voy a revisar En segundos Para que ustedes vean Que es el potencial Para poder subir Los personajes Por ejemplo Capitán América Ya está Con los niveles 70 Groot Vamos a fijarnos Vamos a fijarnos Vamos a fijarnos Bueno A ellos No tienen Para subir A nivel 70 Groot 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 Es todo en vivo Esto Estamos buscando Recién Empezamos El video Así que Si te estás sumando No olvides compartir Aquí vemos También 48 El potencial De él Bueno Máquina de guerra No Y fue Uno de los personajes Que se vio Que Que ha mejorado Bastante De un 37 Y un 26 Queda Bueno Ese ya va a estar Casi listo Para subir Todo el 60% Y nos vamos Verificando Todos los personajes Thanos Vida negra El video negra Está un poquito Más acá Para poder Hacer eso Vida negra Nadie más Hay una estadística Estos personajes Que tengo Eh Eh Bueno A ver Iron Man ¿Cuánto Iron Man? Iron Man También Eso Me ha mejorado Bastante 48% Bueno Cuando se desbloquea Esa opción Aquí vamos A usar Estos materiales Estos tres materiales Para ir desbloqueando De Nivel 62 Para subir El personaje A nivel 62 Vamos a necesitar Estos materiales Obviamente Biometría Es para subir El nivel Pero para desbloquear El nivel 62 Y después Se va desbloqueando Cada dos Se usan Los fragmentos Q de Q Cósmico Y se usa La antimateria Negra Como lo dije Por eso me queda eso Tenía 5000 Imagínense Para Capitán América Imagínense 5000 Usa O sea Para subir Porque se sube Un porcentaje Y se va subiendo Y se desbloquea Todo Para subir A nivel Ya ahí nomás Tienen la opción De poder De poder Subir Como se ve aquí Aquí se ve La opción Y se sube Como un personaje De la orden negra Por ejemplo Creo que tengo Dos De la orden negra Por ejemplo Así Para ir Subiendo Obviamente Se eligen biometrías Y se van subiendo No hay ninguno Justo ahora No tengo No me No preparé El video Fui improvisado Y para el desarrollo O sea Por cuando ya lo tengan A la voluntad Indomable Que a ver Si son las habilidades Voluntad indomable No No es un activo Uno pasivo No Pero ahí Bueno La voluntad indomable Aumenta obviamente Las estadísticas generales O sea Ataque Defensa Y La vida Y para el desarrollo Obviamente Tenemos que tener El equipo Para subir el equipo Para que Tienen duda Se sube así Con antimateria negra Y con estos Materiales Que se obtienen En los jefes mundiales Como recién vimos Hicimos Un jefe mundial Obviamente Van mejorando Van mejorando Hasta que puedan Poder subirlo Al máximo Son cuatro equipos Cuatro por veinticinco Y obviamente Voy a subir video Cuando ya lo tenga A todo cuatro por veinticinco Ya ven los materiales Que nos pide Y voy a tratar De conseguir los materiales Para subir Va a que sea El primer personaje A Categoría tres Ahí vemos Para solamente Un equipo Ahí nos quedamos Sin Polvo dimensional Y paquete De componentes De titán Y también Como vieron Recién En el inventario Me complica todo Porque Hace un día Estuve en la actualización Pero no estuve Ni dos días Para poder adaptarme A un nuevo sistema Digamos En toda la interfaz Bueno aquí vemos Registro de titán Combat Material de desarrollo Categoría tres Para personajes De tipo combat Ahí se ve que pide Esto Y obviamente Se van a ir bloqueando Para clase Velocidad Y como va la cosa Esperemos que el juego siga Hay No sé si Se han ido Varias personas De juego Pero Escuché En los foros Que se habían ido Varias personas Porque todo Era siempre lo mismo Así que Bueno Yo voy a seguir firme Son muchas cosas Que hemos logrado En este transcurso Sin más que añadir Los invito A mi Alianza Obviamente No estoy de líder Porque estuve Inactivo en esos días Está un miembro Julián HD Que eres más activo No pedimos casi nada Dos millones Y conquista Oligatoria Donación También a Lo que quieran Yo dono siempre Un millón Porque compro Por ejemplo Lo que voy a comprar ahora No compro biometrías Porque estoy juntando Aquí de equipación Y siempre compro Pasafases Para pasar algo De las misiones De historia Y farmear biometrías Para subir el traje De Capitán América Pero eso sería Más lo que O es energía Cuando me hace falta Más de eso no Pero sí Obviamente Es recomendado Donar el millón Para conseguir La 50 biometrías Yo tengo Como ven Tengo muchos puntos Tengo 2000 Y es por eso Y aparte Ayudan Para conseguir Estos puntos Que siguen Para hacer Conquista de alianza Aumento de moral Bombardear Etcétera Etcétera Ya saben El nivel El nivel No sé Si hay nivel Pero si son 70 No tendrán problemas Creo que sí Ahí tienes restricción De nivel 50 No me acuerdo Lo que había dejado yo Así que Nos vemos En otro video Espero que te haya gustado Y van a ver Más videos De estos Un poco así Casuales Un poco también Desorganizados Porque a veces Tengo poco tiempo Pero quiero que estén Que vean mis videos Que vean el avance De la cuenta Ahí sin querer Recién mostraba También Las estadísticas Todos los personajes Que tengo En categoría 3 En categoría 3 Obviamente 0 En categoría Tengo 63 De total De todos Los personajes Que son En tu poder 151 Y me faltan Pocos personajes Que serían Los últimos Premium Porque ya No compré Me regalaron Como saben Pa que vi Nos faltan Los premios Que serían Ellos 4 Que serían Quasar Killmonger Magic Y Valkyria Después bueno Conseguir cristales Para poder conseguir A Emma Frost Y a Adam Warlock Así que esto Ha sido todo Por ahora Un saludo A todos Los layitos A todos Los que se suman Día a día Y que siguen Apoyando el canal Ya son más de 2 años Que estamos Aquí En este canal Y espero que crezcamos más También voy a estar Subiendo La actualización De Deadpool 2 En Marvel Strike Force Que ya está el evento Así que Espero que se queden En este canal Y disfruten De todos los videos Que he hecho Guías Por doquier Saludos Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch ¡Gracias!